¿Eso qué es? Es parte del otro aprendizaje. En los paradigmas que tenemos hace más de 150 años, cuando se crea la escuela, la escuela no existía, no tiene que ver educación con escuelas, son cosas distintas, donde aparece en la escuela como una forma, en la que en el siglo XVIII se le baja, se le baja como pasable cultura, y se forma esto. Con un modelo que venía ya de griego, que era el modelo de cómo educar a sus pobladores, los griegos como libres pensadores, y los espartanos con un régimen británico. De los espartanos toman los crucianos, que tienen el robot, la línea, el periodo romano y demás. Entonces, la línea cruciana es la escuela cruciana que nosotros tenemos. ¿Qué es? Por grado, por grupo etáneo, digamos, primer grado, seis años, segundo, siete, todos ordenaditos así como pusieron acá la silla, haciendo fila, con una casilla, la escuela. Ese es la escuela cruciana. Ese es el paradigma donde todos fuimos educados y transmitimos eso. Y donde ustedes fueron formados, ¿cuál es el paradigma? Bueno, modificados con algunas cuestiones, con una técnica didáctica, que es otra cosa, que la mañana vamos a transmitir un contenido. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo dar la mejor técnica didáctica que hay, y ustedes están pensando en cualquier cosa, preocupados por la cuenta que tienen que pagar, enganchados en, ¿cómo este flaco, este chico dijo esto? Y que me enojó y que el tiempo que perdí, que llegamos más tarde, que qué hago, que si tenemos que estar. No, están acá, están en automático, están dormidos, como estamos todos. Entonces, ¿qué es la pedagogía inclusiva? Una mirada que nos incluya, que tiene que ver con qué, con manejo de las emociones y el manejo social, con otras inteligencias. Porque ustedes escribir saben, sumado al rectángulo publicado, escribir más o menos creo que saben, por tres, cuatro, cinco, tanto, con una coma, y si no usan la calculadora, así que eso está. Pero el tema es, ¿cómo manejar esto? Por ejemplo, venimos acá, venimos acá, venimos acá y se empiezan muchas cosas, que tienen las otras cosas que nos tomamos, ¿cómo es? O empezamos a defender, o empezamos a abrir, y ver cómo podemos encontrar alguna solución posible, y que surja lo que surja. Entonces, esto es un motivo, ¿qué fue? En esta situación, con postura, si es que los distintos, porque tú ni tengo uno, yo tengo otro, ¿ves qué? Planteando, te hago una pregunta. ¿Qué es la realidad? No la tomo, y está bien. ¿Se entiende? Pero, ¿cuánto tiempo tardamos, si es que suena tiempo, en entender lo que pasa? ¿Cuándo es simple? Ya, lo que pasa, mirá, lo que pasa, me quedo, tomo la puerta, me quiero quedar, me quedo. Y veo, hago una pregunta, si estás interesado, yo te estoy diciendo, vamos a disfrutar, te estoy diciendo, ya no te puedo afirmar, ya no te estoy diciendo, le digo, grate, o vamos a encontrar alguna solución. Alguien, se va a ver. Porque aparte me hizo pensar otra cosa, y estamos viendo, como, y sí, compartimos, vamos, ¿qué es lo que se va a hacer? Estamos armando todo esto. Bueno, bien, respetable, no es simple, pero ¿cuándo? Esta resolución de estas situaciones confusas, es lo que nos pasa constantemente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto de empezar a incluir todos los saberes, no son solo teóricos, sino que son vivenciales, y ahí viene el tema de algo que hace unos años atrás, ya ustedes lo han escuchado, con las inteligencias múltiples, con la inteligencia emocional, es una, porque, con la PNL, varias, después las más, empezaron a ver cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje está no obligado, entrelazado, es consustanciar mismo con el tema emocional en el niño, vincular, relacionar. Uno no aprende por el contenido, si hay que interesar o no, uno aprende por el vínculo que hace con el que enseña. Es así. Desde niños hasta adultos. Como adultos uno puede estar un poco más separado, no decir, bueno, me interesa el tema, no me lo banco al tipo, pero bueno, sabe. Y me sirve eso. Como niño, no existe. Como joven, no existe. Así. Los chicos aprenden si nos respetan. ¿Qué significa que nos respetan? No que no nos tienen miedo, que nos tengan miedo. Significa que tenemos prestigio para ellos. ¿Prestigio qué? Somos confianza. Ya no estoy justificando lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a transitar. Pero no sentados así. Hay que empezar a vivenciales y trabajar con el cuerpo. Esto es una vivencia, es una postura. Ahora con la cabeza, todo es hipo que sí. Este es un centro. Pero la suerte es con el corazón y con el centro motor. Son tres, al menos tres. Pero digamos, son tres formas diferentes como yo me tengo que estar conectado e integrado. Yo, operador. Y a su vez, con una mirada sistémica que es, ¿de dónde vengo? Todo el sistema mío. Entender que es un sistema, que es un sistema familiar mío. ¿Cómo tengo yo y qué relaciones tengo yo con ese sistema? ¿Qué conciencia tengo para poder parar de frente al sistema de otro? Todos los que están acá, faltan ustedes solos. Son por lo menos 750 por cada uno. Que los tienen todos adentro de su cuerpo. Todos. Y ahora, todos ellos entero. Pero son totalmente inconscientes. Entonces se supone que no es un individuo público. Está bien, somos una mezcla única. Que nosotros nos movemos solos. Entonces nos explicamos todo desde nuestro cortito entendimiento de cómo justificamos lo que hacemos. Y por supuesto, con eso, con el otro, cuando en una situación como esta, yo me empiezo a responder de acuerdo al patrón de mí. Entonces, si vengo a la rodilla, que me levanté de medio mal y que estaba cansado, entonces me siento más disminuido de mi autoestima porque mi ex mujer me llamó y me pidió no sé cuánta plata porque yo no la tengo y no me deja ver la nena y qué sé yo, miren, flaco, a ti nos quedamos robados. ¿Qué es así? Y encima me predispongo más para toda la clase porque le digo ya, está, zapada, es una cagada, no quiero venir. Entonces van a estar ocho horas conmigo porque estoy muy soportable. Que no soy, lo que sea. Entonces, el tema es esto. ¿Se entiende? Aquí vamos. Esto es lo que vamos a tramitar. El tema es que ustedes, de a poco, vayan teniendo que confiarse en quiénes van a pagar o quiénes van a adquirir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como responsable, como dijo Tony, de cómo agregamos esto, que me toca a mí, esa parte yo los voy a acompañar el 60%. Casi, un poco más. Las otras partes van a ser profesores, como, por ejemplo, Alicia, va a estar Alfredo Grande, Joaquín Pichón-Rivier, también a... también a... también a... van a tener material teórico para cada módulo, para los módulos en general, que se les va a ayudando. En cada módulo tienen una entrega. De ahí está la parte teórica, porque tienen que leer, y voy a la pregunta tuya, que les toca que hay bastante material. Por ejemplo, ya acá tienen materiales muy interesantes de El Capón, que es el caso de un libro, sobre los siete saberes para una educación en el siglo XXI, tienen temas sobre pedagogía sistémica, tienen materiales de... un estudio sobre las pedagogías comparadas, una con venezolanas muy interesante sobre los paradigmas, desde el paradigma del siglo XVIII hasta hoy. Bueno, varias cosas. Vamos a ir sufriendo más. Tengo una investigación que se hizo en el... en Buenos Aires en el año 2001, que la pidió UNICEF, para preguntarle a jóvenes durante un año, que fueron viendo jóvenes de varias clases sociales, de la secundaria, cómo ven el mundo adulto, cómo ven a su maestro, a su profesor, que es interesantísimo. Toda esa investigación, pero cómo nos ven esos chicos de Buenos Aires, pero bueno, y lo interesante es ver esa mirada, porque tenemos que incluirla. Si bien tiene 12 años, es muy actual. Hoy creo que es de otro. Pero quizás no se empiezan a ver ellos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a trabajar acá, vamos a trabajar acá. Ahora les hago yo, porque acá fue loquísimo. A ver, te vuelvo a... Estas otras señas, de todo lo que sucedió, de todo lo que sucedió, desde el horario, a lo que llegaban, la gente, y muchas personas se fueron, y otras muchas, todo eso, uno puede tomarlo. Como, qué desastre, y uno puede tomarlo, como diciéndoles, gracias, qué desastre para aprender. Son dos gestores. Ahí te dicen, o no crees en el milagro, o tomás la vida como un milagro. Yo creo en el milagro. O sea, que para mí, todos los días hay intentos de diferenciar la postura. Yo lo digo que me creo. Ya estar conmigo es un milagro para vos. Así que, y nos hemos peleado, nos hemos matado. pretende saber más que yo, cómo vamos. En ocho años, sí, igual. Pero siempre les den un lado amoroso. Ahí es. Si alguien se excusa antes de que alguien diga algo, por algo será, ¿eh? Está flojo de papeles, ¿eh?